bienvenidos una vez más en este segmento de vagando tenemos un vagando diferente porque pues acuérdense que salimos siempre en familia y bueno este vagando está dedicado a chalatenango a conocer parte de lo que tiene chalatenango en horario nocturno miren esto es para apoyar y potenciar también que ustedes pueden salir en chalatenango está muy en ese momento el clima es un mentecito un poquito rico siempre calientito estamos como a unos a ver unos cuantos grados centígrados no sé unos 30 más o menos grados centígrados chalates calienta y bueno estamos aquí por sobre la carretera troncal o la antigua carretera troncal que conduce hacia chalatenango y estamos justamente en el lugar que se conoce como la primavera toda esta zona de acá el comercio nocturno ahora se ha expandido tanto miren acá está bueno el centro nacional de registro ahí a ese costado tienen una zona de juegos para niños cancha sintética que en su momento también lo vamos a mostrar y a ese costado tienen como una especie de mini super hay talleres que solamente operan el recurso de la mañana y ahora hoy por hoy vamos a este lugar que por trayectoria y ese es el primer establecimiento como decimos la casa matriz dicen algunos pero realmente acá nace una gran historia de la cocina de doña luisa vamos a ver qué hay dentro del menú para que nosotros conozcamos así es que vamos a conocer de acá el dato importante y el dato curioso así que acompáñenme y vamos en familia a disfrutar en este segmento de vagando así es que vamos y 1, 2, 3 Bueno, vamos a mencionar el dato importante Acá menciona quién es Doña Luisa en honor a quien lleva el nombre María Luisa Galdámez es una mujer luchadora salvadoreña que a sus 91 años de edad mantiene una chispa única cada día Desde joven le apasionó la cocina, deleitando a sus propios hijos con un toque especial para luego establecer su propio negocio de comida casera Hoy en día la cocina de Doña Luisa hace honor a la mujer servicial, alegre y muy querida por la familia La abuelita que entregó un legado de amplia experiencia y un sabor único que trasladó del campo a la ciudad Es por ello que constantemente, con ese mismo entusiasmo y servicio es que deleitan con este paladar Así que vamos a ver más del menú y vamos a ver qué pedimos Y esperen por favor a terminar el video de vagando para mencionar otra información importante sobre el destino Así que bueno, vamos a ver qué más hay Y desde luego aquí está el menú para que lo podamos disfrutar en familia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, es así como mostramos un nuevo destino Por si no conocían de Chalatenango en la nocturnidad Este es un nuevo lugar que tienen ustedes también disponible en este segmento de vagando con PH Compártanlo, disfruten también con su familia cuando salga Y desde luego... ¡Ah! Me faltaba un dato curioso Normalmente uno dice en Chalatenango no encuentro nada abierto a tales horas de la noche Realmente sí y este es uno de ellos Y especialmente pues le voy a confesar que nosotros vinimos un día martes ¿Sí? En efecto un día martes y estaba totalmente abierto Y cierran pues ya un poquitito tarde porque ya son pues prácticamente las 8 de la noche Creo que esperándonos están porque somos los últimos en estar acá Pero realmente sí, ustedes pueden venir aquí a disfrutar de la comida casera Y hay otro tipo de variedad de comida Les dejo nada más el dato para que ustedes ahí lo vengan a disfrutar Y desde luego también tenemos el piso de domicilio Pero la idea es que usted salga a conocer en Chalatenango Y de noche, así es que se cuida mucho y... ¡Saludos!